No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es martes 16 de julio, celebramos en toda la cristiandad a Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Recuerda la visión que tuvo el profeta Elías de la venida de la Virgen Inmaculada, bajo la figura de una pequeña nube que subía desde la tierra hacia el monte Carmelo, que mira la tierra y al mar. La Madre de Dios se apareció a Simón Stop en compañía de una multitud de ángeles y que teniendo en las manos el escapulario le dijo, He aquí el don que te hago a ti y a todos los hijos del Carmelo. El que esté revestido con este hábito se salvará. Oren al Señor por las almas del purgatorio y por la liberación del mal. El Evangelio que vamos a compartir en este hermoso día se toma de San Mateo, capítulo 11, del 20 al 24. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse arrepentido. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos rigoroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Terminado el discurso misionero, Mateo presenta una serie de realizaciones de rechazo de diversos grupos y personas frente al ministerio de Jesús. En el texto de hoy se narra cómo las ciudades en que él había realizado mayor cantidad de milagros no se han convertido. Jesús les reprocha su actitud y les asegura que el juicio será más severo para ellas que para las ciudades tradicionalmente identificadas como gravemente pecadora. Por lo general, Amar quiere decir escuchar, entender, aprobar, acoger un mensaje que cambia la vida, asumir un estilo de vida que corresponda al amor mostrado de forma preferencial y cumplida. Esto ha de entenderse en sentido rigurosamente literal. Y así parece que lo entiende Jesús al expresarlo con tono de profundo lamento. En tiempo de Mateo, este mensaje era de profundo significado. Esta ausencia de respuesta es una advertencia también para los lectores de hoy, al que se le hace tomar conciencia de que la propia existencia corre el riesgo de hundirse en el absurdo. Y en el sentido más riguroso de la palabra, en lo innominado, te hundirías en el abismo. El juicio será intolerable. El amor, respuesta y ofertorio al amor recibido, se manifiesta y se circunscribe como expresión intransferible y en situaciones muy concretas. Como si el mismo Padre, hablando a nuestra conciencia, nos dijera ahora, Escucha, hija mía, hijo mío, las palabras que te desacomodan y sacan bruscamente tu indiferencia de tu inactividad en el campo de la conversión, que te animan a dar una respuesta de fe que sea visible en tu comportamiento cristiano. Yo soy tu Padre, tierno y misericordioso, y en la persona de mi Hijo, de Jesús, que está dispuesto a cambiar su hay de ti por un vengan bendito de mi Padre. Responde a la palabra con la fe, con la fuerza del Espíritu Santo, con una vida subida en el misterio de Dios, que te abraza, que no te quiere lejos por causa del pecado, de la falta de fe o de la ausencia de signo de conversión. El juicio no tiene que tomarte con todo su rigor, ni debe ser para ti una experiencia de intolerancia, sino de acogida, de mesa compartida, de plenitud de una vida que transcurre en la verdad. Amado Dios, Padre tierno y misericordioso, gracias por invitarme a estar siempre en actitud de fe ante el día del juicio, ante el día en que tú también me llamarás a este encuentro contigo, que podamos encontrarte como un Padre misericordioso, no solo para nosotros, sino también para las ciudades que hoy se presentan cerradas a tus signos, a tus llamados, a tu acción liberadora en la persona de tu Hijo. Padre, que no seamos sordos a tu voz. Amén, amén, que el Señor le bendiga, que sigan pasando un feliz día.